El Ayuntamiento de Quintanar de la Orden ha llevado a cabo la construcción de una nueva rotonda en la avenida Cuarto Centenario. Una actuación que mejorará la fluidez del tráfico en una de las principales vías de la localidad. Y es que por esta travesía circulan a diario una gran cantidad de vehículos. Pero además la construcción de esta rotonda permitirá hacer más seguro el acceso hasta el camino que lleva al cementerio de la localidad. Las obras de la rotonda de Santana y San Joaquín que han sido ejecutadas en tiempo y forma. Y bueno pues la verdad que el embellecimiento que se le ha dado a un monumento histórico artístico de Quintanar tan importante como es el rollo de justicia. Pues conservando toda la parte antigua se ha hecho un trazado nuevo en la avenida Cuarto Centenario. Bueno pues que de alguna manera viene a facilitar el acceso de los viandantes al camino del cementerio y el embellecimiento en sí de la plaza y de la rotonda de Santana. Era un doble objetivo porque es una de las vías más transitadas de la localidad. Y bueno y era el acceso fundamental al cementerio de muchísimas personas que diariamente lo utilizan y que tenían ese impedimento físico de la antigua carretera. Con lo cual con el embellecimiento de la plaza y los accesos que se han generado pues se hace mucho más accesible a todos y desde luego para el tráfico rodado que también lo pedía a gritos. Las obras que han sido ejecutadas en un plazo de mes y medio cuentan con un presupuesto de 147.000 euros. De ellos el 60% será financiado a través de los planes provinciales de la Diputación de Toredo y el resto correrá a cargo del Ayuntamiento de Quintanar de la Orden.